Bueno, Darío, se termina marzo, un mes, por algunos sectores muy esperados. ¿Qué balance se puede hacer? Mirá, justamente lo decías vos, el balance fue muy positivo en los sectores relacionados a lo que es todo el inicio escolar. Los que venden indumentarias, comercio indumentario, librería, todo eso ahí, han trabajado súper bien. También, en lo que respecta al comercio en general, fue un mes más o menos medianamente normal, tirando a negativo, como viene pintando todo este año. No nos olvidemos que enero y febrero fueron meses muy, muy, muy parados. Y marzo, después de todos los aumentos que están llegando a nivel impuestos y tributos y todos los servicios, la verdad que se está poniendo bastante complicado. La billetera Santa Fe viene ayudando muchísimo últimamente. Se esperaban algunas mejoras, pero no se dieron. La billetera fue una herramienta que nació muy interesante para el comercio, justamente para fomentar el incentivo comercial de compras. La verdad que anduvo muy bien, pero ya medio de año quedó desactualizada. Nosotros hemos tenido una reunión con la gente del Ministerio allá por octubre, noviembre, pidiéndole el incremento de la devolución en esos 5.000 pesos famosos. Nada de eso ha sucedido y, bueno, creo que al día de hoy me parece que la herramienta va a seguir de la misma manera. No va a haber modificaciones por ese lado, pero sí hubo modificaciones en cuanto a la tasa de interés que están cobrando los bancos al usar la tarjeta de crédito. Sí, la financiación ha aumentado. Evidentemente fue una medida del gobierno ahora paliativa como para salir de esta situación. Hasta ahora lo que es las ventas en los planes de ahora 3, ahora 6, ahora 2 y ahora 18, que son lo que manejan la mayoría de los comercios, no ha movido esa tasa. Sí ha aumentado la tasa normal de la financiación de las tarjetas, que es altísima. Es imposible vender esa tasa. El resto de los comercios que estamos adheridos a algún plan del gobierno, hasta ahora se puede trabajar. ¿Cuál es el ánimo en general del comerciante, de todos los rubros? El comerciante siempre es positivo por naturaleza, pero la verdad que venimos agudizando el ingenio, achicando estructuras, minimizando costos, pero ya llega una situación donde que si no hay un paliativo, una idea de nuestro gobierno, una proyección económica, la verdad que nos va cortando cada vez más los brazos. No sabemos para dónde disparar. ¿Y cuál es el ánimo vos como comerciante del cliente que va a comprar? Bastante malo, muy malo te diría, porque el cliente cada vez su poder adquisitivo es menor. Entonces, si antes compraba por 10, hoy está comprando por 6, por 5. La verdad que la situación a nivel comercio, a nivel país, la estamos viviendo todos los días. No es nada nuevo lo que estoy contando, pero es una situación complicada y necesitamos tener un horizonte. O sea, que alguien nos diga hacia dónde vamos a ir para poder proyectarnos y para ver dónde vamos a estar.